TACTO DIRECTO 11.35 minutos La actual temperatura sobre la ciudad de Varadero, 23 grados La humedad del 78% Qué mañana hoy, eh Qué mañana intensa Y todavía la actualidad sigue, sigue nuestro móvil trabajando allí en la municipalidad Vamos a volver en un minuto Pero ahora voy a saludar a Miguel Rotella Porque hoy ha comenzado en San Nicolás El juicio por encubrimiento Por el asesinato de Lucas Rotella En el juzgado de San Nicolás se está celebrando el mismo Y vamos a tener detalles a través de tu radio Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Aguantame un segundito Te aguardo, ¿cómo no? Recordamos que estaba prevista la fecha para el día de hoy 23 de abril Es el juicio por encubrimiento Del asesinato de Lucas Rotella En el que llega al banquillo Entre otros El ex comisario Franz Oía Quien era el titular De la comisaría de Varadero En el momento en que ocurrió Aquella noche Aquella madrugada En la Plaza Colón Cuando Lucas fue asesinado Por el policía Gonzalo Cap Y a partir de allí Las denuncias Que la familia Insistió Y la investigación Que llevó adelante La fiscalía de nuestra ciudad Posteriormente Porque recordemos que primero Era el fiscal Marcelo Manso Porque Varadero no tenía Una fiscalía Sino solamente Un auxiliar Y luego Bueno A partir de allí Ahora esta instancia que llega Miguel Buen día Ah, ahora sí Ahora sí te escuchamos Miguel, bueno A ver Contame Se desarrolló O se está desarrollando Todavía Recién empieza Y bueno Y ya Están llamando Creo que soy Uno de los primeros testigos Así que en cualquier momento Te digo Te corto Porque me van a Me van a llamar Está bien Dos cosas importantes Para antes de que cortemos El juicio ¿Cuántos días va a durar? ¿Te pudieron informar eso? No Supuestamente creo que es hoy Solamente hoy Creo, creo que sí Por lo menos tengo entendido No creo que ocurra nada Extraordinario Que existir ¿Y tenés conocimiento Cuando el tribunal Fallaría en este juicio? No, no, no No, eso se hace Después que Digamos según Como viene Yo tomando menos Del primer juicio Siempre Según lo que Alargue Para dictar la sentencia Siempre hay que hacer Sus Sus argumentaciones De por qué Dictan tal o cual Sentencia Recordemos que el juicio Es por encubrimiento ¿Verdad? Por la falta del libro De guardia Que lavaron las pruebas Etcétera, etcétera Sí, sí, sí Exactamente Sí Es un Digamos Un desarreglo Que han hecho En cuanto A la información Que tenían Que brindarnos O Todo su cumplimiento O incumplimiento De tener El funcionario público Cosas Están Se sientan En el banquillo Franzoya Y quiénes más Miguel Benavides Benavides Que era en ese momento El subcomisario Que recién había asumido Y Pío Que era el oficial Hacía ocho horas Que había asumido Y el otro El oficial Miguel ¿Vos sos El único testigo O hay más Citados No En total Hay como 20 testigos El testigo Tanto civil Como de la fuerza Está el amigo ¿Está el amigo De Lucas Que estaba Aquella noche Con él En el momento No Porque él Estaba preso Ase día De ir a preguntar A la comisaría Si no Tampoco lo sabía Porque la madre Lo vio de casualidad La madre Cuando se entera De lo de Lucas Y que el chico Andaba con Lucas Se va a la comisaría A preguntar Y le dicen Que no hay nadie Detenido Con ese nombre Y justo Lo pasan Por un pasillo Y la madre Lo ve de casualidad Si no Tampoco Tiene Que juzgado Es Miguel El que está Correccional Número 1 Número 1 ¿Tiene Convocatoria De público Digamos Participa Sí Es público Es público Ajá Es horario público Sí Tengo entendido Que la sala Es chica Entonces no No permiten Pero no es un juicio Conjurado Digamos Popular Sí No Tengo entendido Que no Porque recordemos Que ya San Nicolás Comenzó a implementarlo De juicio Por jurado Sí Pero no sé Si Me parece Que en casos De Casos De Criminal Exactamente Bueno Pero este Entra dentro De un Rótulo Si se quiere De esas características No No sé Si tanto Me parece Que Este es Correccional Me parece Que si hubiese sido El otro El juicio anterior Sí Creo Que es el tipo De juicio Va con 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 Tribunal Digamos Este Popular No sé Como El correccional Me parece Que no Miguel Lo último Benavides No fue exonerado De la policía Por una causa De corrupción De hecho No había estado Detenido En algún momento Sí Él es exonerado Por 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 Sí Sí Una causa De corrupción Pero no está No está Detenido Digamos Cumpliendo Condena No Tiene una Condena En suspenso Que era menor A tres años Claro Pero Si esa Le sale En contra Digamos Va a tener Que cumplir Un mínimo Creo Porque Ya tiene Una Que era De tres años Y es Escarcelable Pero bueno Quedó Quedó ahí Como quien dice Subolíticamente hablando Con la tarjeta amarilla Anaranzada Que bárbaro Miguel Te dejamos Porque sabemos Que te están requiriendo Mañana Por supuesto Muy temprano Estaremos en contacto Con vos Y vamos a repasar Todo lo que allí suceda De acuerdo De acuerdo Daniel Vos sabés Que yo siempre Atiendo a todos Te mando un abrazo Grande Miguel Muchas gracias Bueno Gracias Anilo Y bueno Espero Que todo Marse bien Viste Y llegara la verdad Siempre digo La mejor justicia Es llegar a la verdad No Yo no No tengo revanchismo Ni venganza Ni quiero que vaya A nadie preso Que no tenga la culpa Ni tampoco Quiero que quede suelto Que el que tuvo la culpa Simplemente justicia Que no me lo va a doler Nunca Pero Este Tratemos de esclarecer Las cosas Para que no vuelva a cubrir Un abrazo grande Miguel Muchas gracias Abrazo a todos Gracias La palabra de Miguel Rotel Allí en San Nicolás Está en este momento Casi ingresando Al Juzgado Correccional De San Nicolás Donde allí Se celebra Este juicio Por encubrimiento En el que En el banquillo Se sientan El ex Comisario Raúl Franzoya El ex Subcomisario Javier Benavides Y el oficial Pío Acusados De encubrimiento De borrar O intentar borrar Todas las pruebas De Aquella noche Fatídica En la que El joven El adolescente Murió Tras los disparos Que recibió En la plaza Colón Separamos Y continuamos aquí Contacto directo Con Danilo Galeana En tu radio La casa propia Es un sueño Que al hacerlo realidad Debe ser fuerte Y durable Por eso a la hora De construir Es un sueño ¿Qué?